...que había de acontecer y que iban a suceder pronto, que nos iban a dar las señales, ¿verdad? De que el Señor estaba cerca. Aleluya. El Señor solamente lo que pide de nosotros, ¿verdad? Un corazón dispuesto, un corazón humillado ante su presencia, un corazón dispuesto, ¿verdad? A hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Como decía en esta mañana, ¿verdad? Estamos en una actitud positiva, en una actitud de conquista. Tenemos que conquistar las cosas de arriba, vivir agradando a Dios y no viviendo de apariencia. Tenemos que, ¿verdad? Buscar las cosas y cada día buscar más de la presencia del Señor para cuando llegue el momento difícil y estemos firmes en lo que hemos creído. Aleluya. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Que busquemos el reino de Dios, su justicia y las demás cosas serán añadidas. Aleluya. El Señor lo que nos manda es que lo busquemos en todo tiempo. Dios uno, Dios Dios y Dios tres. Para todo Dios, ¿verdad? Y el Señor te manda de nosotros santidad. Santidad, santidad, separación de las cosas del mundo. Lo que a nosotros nos agrada, tenemos que dejar esas cosas, ¿verdad? Y permitir que Dios trabaje en la vida de nosotros. Porque cuando Dios vino al mundo, vino 100% hombre. Dios era santo. Y si Él fue santo, nosotros podemos ser santos. Aleluya. El Señor en su palabra nos enseña a conducirnos. ¿Verdad? Para así, ¿verdad? Poder heredar el reino de los cielos. Este, para obtener una salvación tan grande como es la salvación de nuestra vida. Tratemos de vivir agradando a Dios y no de viviendo de apariencia. No ser una cosa aquí en la iglesia y fuera de la iglesia otra cosa. Tenemos que dar testimonio, ¿verdad? De que somos hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. El Señor me estaba dando ese mensaje que Dios me lo dio en el trabajo. Aleluya. Vamos a buscar Mateos 24, 36. Y ahora, Aleluya. Dice, pero el día y la hora nadie lo sabe. Ni aún los ángeles del cielo, sino solo mis padres. Aleluya. El Señor nos dice, ¿verdad? Que tenemos que estar preparados porque no sabemos el momento en que tengamos que partir de esta tierra o que aparezca, ¿verdad? El deseado de las naciones. Aleluya. El momento que todos nosotros esperamos para que se acabe, ¿verdad? El sufrimiento, ¿verdad? Y todas estas cosas, ¿verdad? Que estamos aconteciendo en la tierra. Pero es mejor, ¿verdad? Sufrirla acá y no sufrirla abajo. ¿Verdad? El Señor solamente lo que nos está pidiendo a nosotros es una disposición, una actitud de conquista. Una actitud donde nosotros actuemos positivamente creyendo en las cosas, ¿verdad? En las cuales Dios nos ha prometido. Aleluya. En Mateos 24, ¿eh? El 50 y 51 dice de esta forma. Vendrá el Señor a aquel siervo en el día que no espera y la hora nadie lo sabe. Quiere decir que tenemos que estar preparados porque nadie sabe el día y la hora en que el hijo de Dios debe venir por su mayoría. Y dice, y castigará duramente y pondrá su parte para los hipócritas. Allí será el llorar y crujir de dientes. En el lugar, ¿verdad? Donde yo no quiero ni asomar. Aleluya. Por eso es que tenemos que vivir viviendo una vida, ¿verdad? Una vida en santidad. Una vida en separación. Aleluya. Vamos a buscar este. Dice, en Gata 5, 22, donde el Señor nos habla de los frutos. Aleluya. Frutos de la carne, más frutos del Espíritu. Aleluya. Tenemos que agradar a Dios y vivir una vida en santidad. Dar testimonio que somos hijos de Dios. ¡Mire! Búsqueda continua y verdadera. Tomar una actitud de conquista. Una actitud positiva para poder obtener la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Solamente el Señor nos pide, ¿verdad? Que solamente Dios lo que quiere es un corazón contristo y humillado. Porque su palabra dice que eso Dios no lo despreza. Es una actitud que nosotros tenemos una actitud positiva en la cual estamos, ¿verdad? Confiados en el Señor. Tender fe en lo que Dios nos ha prometido. Porque lo que Dios nos ha prometido, Dios lo ha de cumplir en su tiempo. Aleluya. Para obtener la salvación, nosotros somos más que privilegiados, porque Dios era Dios. Y Dios se despojó de su gloria para venir a morir por ti y por mí. Aleluya. Tenemos que ser más que agradecidos porque nadie daría su vida como Cristo la tocó a nosotros. Aleluya. El Señor nos dice, ¿verdad? Que vamos a heredar el reino de los cielos. Así que tenemos que, ¿verdad? Luchar por una salvación tan grande. El Señor nos dice una salvación sencilla. Es una salvación tan grande que tenemos que, ¿verdad? Dice la palabra, cuidarla con temor y temblor. Aleluya. Gloria al que vive. Porque dice la palabra del Señor que sin santidad no deberás, Señor, aleluya. Y si tú quieres estar en aquel gran día donde los cielos se abrirán y bajará el deseado de las naciones, aleluya. Aquel que veremos cara a cara, Señor, aleluya. El Señor nos ha prometido que nos da, ¿verdad? Lo que Él nos ha prometido, cielo, no hay vifierta, aleluya. Pero tenemos que, ¿verdad? Vivir una vida íntegra ante la presencia de Dios, aleluya. Solamente Dios lo que pide es vivir en santidad. Vivir separado de las cosas las cuales a veces a nosotros nos gustan. Porque, mira, hay cosas que nos gustan y a veces decimos, Señor, rega en esta área, pero en esta no la dejo. Tenemos que humillar ante la presencia de Dios. Tenemos que vivir una vida íntegra ante la presencia de Dios, aleluya. No buscando agradar al hombre, sino buscando agradar a Dios de todo tiempo. Ojalá que lucha. Que si la muerte nos sorprende o si Dios aparece, los cielos se abren. Dios mío, nosotros seamos, ¿verdad? Salvos. Porque tenemos que vivir, vivir una vida ante la presencia de Dios. Una vida grande, ¿verdad? Es una salvación grande. La salvación no la puedes perder por cualquier cosa. La salvación así es gratuita. Hermano, es gratuita la salvación, pero cuesta. Cuesta sacrificio. Cuesta del que tú tienes que dejar cosas que a veces a ti te gustan y tú no quieres dejarlas. Pero mira, la salvación es más grande. La salvación es más grande. Y lo que nosotros vamos a, ¿verdad? A, 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 ¿cómo te diría? A, 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 a llegar en aquel momento, ¿verdad? Donde los cielos se abren, donde bajará el deseado de las naciones, donde bajará el rey de reyes. Y, Señor, de señores, eso no se compara con lo que nosotros estamos pasando en esta tierra. Porque, mira, mejor es sufrir aquí y reinar en los cielos. Aleluya. Aleluya. Un mensaje, ¿verdad? Por ti, tío. Pero tenemos que vestirnos con las vestiduras de Dios. Tenemos que vestirnos de santidad. Separación. Señor me decía, cuando el Señor me dio este mensaje, me decía, separación, separación de las cosas del mundo. Aleluya. Y a veces hay cosas que nosotros no queremos dejar. Pero en esta hora, yo le digo, Señor, yo lo único que te digo es que aquí yo estoy humillada ante tu presencia. Que Dios, ¿verdad? Conoce nuestros corazones. Dios sabe lo que tenemos, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que dejar. Pero en esta hora, el Señor nos dice que dejemos todo aquello que a Dios no le agrada. Si tú quieres ver a Dios cara a cara. Aleluya. Y vivir una vida íntegra ante la presencia de Dios. Estamos en planes de conquista. Como decía el otro, el flyer, ¿verdad? De los ayunos. Estamos en planes de conquista. Actitud positiva para buscar a Dios con Dios. Aleluya. 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 Aleluya.